Así es, buenas noches, Alan Paul, televidente siguiente, escobreira milagro a estas horas de la noche. Bueno, el cuerpo de bomberos de La Esperanza ha brindado una atención prehospitalaria. Exactamente se trasladó hasta la colonia 8 de octubre del municipio de La Esperanza, el cual se encontraba dentro de su casa y habitación una joven de 16 años de edad. Tras la ingesta accidental de un objeto extraño, donde según versiones de los familiares era un alambre de un tamaño pequeño. El cuerpo de bomberos trasladó a la menor a la emergencia de la hospitalaria, doctor Enrique Aguilar Cerrato, para que el personal médico le evaluaran a la paciente para ver si el objeto extraño estaba atascado y pudieran extraer el mismo para que no fuese a pasar a otros términos. La joven de 16 años está estable, gracias a Dios. Y como lo mencioné, qué bueno que el cuerpo de bomberos actuó rápidamente para que no fuera a pasar a más este caso. Es bastante recomendable decirle a todos los padres de familia que tengan una mayor precaución también con los menores de edad. Esta joven tiene 16 años de edad y se pudo, y se tragó en realidad eso, quedó atascado un objeto extraño en su garganta y qué bueno que no pasó más, ¿verdad? Pero de igual manera hay niños que se meten muchas cosas a la boca y esto puede ser un accidente lamentable, ¿verdad? Entonces, esto ha sucedido en las últimas horas, hasta hace instantes, a estas horas de la noche aquí en La Esperanza de Intibuca. Voy a retornar con ustedes, compañeros. Muchas gracias.